Hey que tal amigos de Youtube, hoy les voy a enseñar a tocar Zombie de The Crown Berries Esta canción es un super clásico y aquí la vamos a aprender a la perfección Ya saben que tenemos video demostración y más tutoriales en christianbeef.com Aquí en la información les dejo el link, así que bien, vamos a comenzar Perfecto, afinación estándar en la guitarra, chéquense como lo hago primero y ahorita lo vamos haciendo parte por parte ¡Gracias por ver el video! Perfecto, vamos a comenzar con la primera parte del intro Para esta vamos a utilizar Mi menor Do Después vamos a utilizar Sol con esta variante, chéquense, nada más vamos a subir nuestros dedos Dos y tres Y las demás cuerdas van al aire Después utilizamos Nada más un bajeo en Fa sostenido Y los demás los dejamos al aire también las cuerdas Ok, nada más estoy tocando la sexta Segundo traste Y vamos a comenzar con el rasgueo Chéquense como lo vamos a hacer Ok, empezamos como un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Ok, lo voy a hacer más lento Las flechas así como un poquito más chiquitas Quieren decir que voy dando los golpes arriba Y los rasgueos así, las flechas completas Es que doy el rasgueo completo Ok, en las cuerdas Y los rasgueos así como un poquito más chiquitas Ok, más rápido ahora Y ahí entra Pam, 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 pam Esta parte la vamos a hacer de la siguiente manera Chéquense Vamos a utilizar prácticamente nada más dedos Dos y tres Estos Son los únicos dedos que vamos a ocupar Vamos a empezar como posicionando en Mi menor Y todos los rasgueos son hacia abajo Y aquí hacemos como una pasada Como nada más con el dedo número Tres Hacia la sexta cuerda Tercer traste Ok Después como si estuviéramos en Do Nada más que el Uno No lo ocupamos Las demás van al aire Aquí no se preocupen Por si se pasan de cuerdas Lo importante es nada Es que toquen las graves Si llegan a sonar las demás No importa Hacen buena armonía con la canción Y aquí nada más Quitamos El dedo número dos Ok Vamos a armar esta parte Y después pasamos Como si estuviéramos en Sol Nada más subimos estos dedos El dos y el tres Hacia la sexta y la quinta E igual nada más quitamos El dedo número dos Y después nada más ponemos El dedo número dos En la sexta cuerda Segundo traste Ok Entonces vamos a hacer Toda esta parte Junta, lenta Tres, dos, uno Y repite Ok Y ahora es cuestión De que le den feeling Ok Ya es muy propio Nada más es acentuar Algunas partes Ya es como ustedes decidan Después ya nada más Para las partes De lo demás de la canción Igual ocupamos Mi menor Do Sol Sol nada más Aquí si quieren pueden subir Estos dedos Y ponen el dedo número cuatro En la primera cuerda Tercer traste Y re con bajeo En fa sostenido Yo lo hago con mi dedo gordo Y utilizamos el ya clásico Un, dos, tres Chucu, un, dos, tres Si no han visto mis videos Se los enseño Es muy sencillo Un, dos, tres Son radios para abajo Y chucu Es abajo Arriba Chucu Y un, dos, tres Y un, dos, tres Es un, dos, tres Ok Un, dos, tres Chucu Un, dos, tres, ciucu Y así tendríamos armada Todita nuestra canción Chequen bien el video demo Y vayan ensayando poco a poco a velocidades Para que les vaya saliendo a la perfección Ya saben que si tienen dudas comenten No olviden darle like al video Y suscribirse a mi canal para que de esta forma Los videos que voy subiendo Les lleguen directamente a su correo Eso sería todo por el día de hoy Cuídense Chao Chao